Uruguayo, Mauricio Lamiris. El uruguayo, Mauricio Lamiris, identificado con Ford, ahora con el Mustang. Quiere siempre ganar, estar arriba, ser competitivo. Y acá está, para sacar la bola que lo va a posicionar en la grilla de partida. Del equipo Makin Parts, de Venado Tuerto. ¿Ocayo, todo bien? Todo bien. Ya no tenemos mucha chance. Ya no hay más chance, lo que queda es la posición. Perdí una apuesta recién. ¿Qué perdiste? ¿Por qué? Me interesa. Perdí una apuesta con el Manu. Y Chapur está recaliente allá atrás. ¿Sí? Está recaliente. Bueno. ¿Perdiste? También. Yo la voy a ir igual. Bueno, espera, espera. No se puede tocar. No, no se puede. No se puede tocar. A ver, a ver. Estás ahí, Vene, ¿no? Pero no se puede tocar. Un apercibimiento. Tenés un apercibimiento. Ya arrancaste mal el desafío. Bueno. Bueno. Y falta él. O sea, es el último piloto. Me gustaría, me gustaría, como es el último piloto, que lo recibamos, pero con una ovación. ¿Te parece? Sí, para hacer el aguante allá. Fue listo. Tuvo que esperar ahí. Ahora está solo. Mirá, ni se arrima. Arrímate un poquitito nada más. Apenitas, apenitas. Ahí saluda. Ahí saluda. Sabe una manito. Para todos ustedes, para todos San Juan, para toda la República Argentina. De Córdoba, Facundo Chapur. Metralleta, Facundo Chapur. Arrancando los primeros pasos en el turismo carretera. Con esa doge. Y está en el escenario con todos ustedes. ¿Cómo estamos? Qué finta. Me gustó. Impecable. Para recibir a ustedes. Gracias, gracias. No queda, no queda muchas cosas, pero bueno. No queda para elegir. No, no queda para elegir. No, no queda para elegir. No, no queda para elegir. Anda. Ansioso, Mauricio Dambiris. Chicos, esto de la producción. Yo lo único que voy a decir, nosotros no tenemos, acá vamos a hablar en confianza, no tenemos nada que ver. Es la producción lo que nos puso en este momento. No, es que lo mandaron a la vez a este. Yo quiero hacer una aclaración. Para mí se tiene que volver a hacer, ¿qué tiene que opinar ursera de la bolilla que tiene que sacar, Duzaná? Es verdad, pero bueno. Está mal, bolón, el manata él muere. Ya está. Y bueno, escuchame. Ya está, ya está. Vamos. No es tu tío. Le vamos a poner huevo. Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno. ¿Qué va a ser, Mauricio? Bueno, ya sabés cuál es. ¿Qué tocará, qué tocará? Vamos a seguir un poquito después. Bueno, venía siguiendo acá. Mauricio de Televisión. El 23 este. 32. Ahí está la camarita, ahí. 32. Para Lambiris. Facu, ¿qué tocará? ¿Qué tocará? ¿Qué tocará? Revolver, revolver, revolver. Me gusta porque Mauricio vino. Agarró la bola, no se podía. Se fue. Mauricio, sé tranquilo. Hacé lo que quieras, Mauricio, no te preocupes. Ni no se escuchó tampoco, ¿eh? Ah. Ay. Ay, ay, ay. Me gusta música de tensión y todo. Ay, bolú, qué mortal. Mirá. Tu número. Yo te la había errado. Perdón, Mauricio, perdón. La 22. 22. El Loco. Bueno. Me cae bastante bien, ¿eh? Voy a aclarar, voy a aclarar. Venía haciendo las cuentas mal, obviamente, y pensé que quedaba la 27 nomás. No, bueno, ganaste cinco puestos. Ahí está. Ahí está. Fuera.